Un pedacito de Francia en el centro de Berlín. Junto a la puerta de Brandeburgo, en la embajada francesa, brindan con champán por el nuevo presidente. Casi una pequeña revolución. Es un socialista. Esto podría complicar las relaciones entre Alemania y Francia. El recién llegado querrá marcar su propia línea política. Pondrá su acento especialmente en la política europea. Esto ya lo observamos durante la campaña electoral. El señor Hollande ya anunció que quería reformar el pacto fiscal y crear una estrategia de crecimiento. Y allí también estaba el ministro alemán de Exteriores. Adiós, presidente. Bonjour, presidente. Así es la diplomacia. Y la política tiene que adaptarse. No tenemos ninguna duda de que llevaremos a cabo nuestro deber común. Ser un motor estable para Europa, un motor para el desarrollo del continente y lo haremos también al lado del nuevo gobierno francés. Un buen acercamiento porque durante la campaña la canciller alemana Angela Merkel se posicionó claramente a favor de Nicolas Sarkozy. Una entrevista conjunta de los dos políticos conservadores. Merkel no tuvo tiempo para Hollande. Empieza con mal pie. Puedo decir que François Hollande será bienvenido aquí en Alemania. Yo lo recibiré con los brazos abiertos. Mantendremos conversaciones intensas porque la cooperación franco-alemana es esencial para Europa. En Berlín, los socialistas franceses y los socialdemócratas alemanes celebraron juntos el triunfo de Hollande. El cambio en Francia traerá cambios en Europa y movimiento a la política alemana. Merkel tendrá que reaccionar. Se atofa talmente a Sarkozy y ahora tendrá que cambiar su posición. Porque la mayoría en Europa sigue la línea francesa. Y la línea francesa, la que marca François Hollande, no es la de Angela Merkel. No apuesta por planes de austeridad tan duros. Al nuevo líder francés le gustaría renegociar el pacto fiscal. Tensión en la relación franco-alemana. Normalmente siempre fluida. Merkel pretende, en cambio, que los socialistas franceses se adapten a su política. El pacto fiscal es correcto. Además, creo que es la forma de proceder en Europa. No podemos replantear después de cada elección lo que en su día ya se pactó. Da igual si se trata de países grandes o pequeños. Si no, no podremos trabajar en Europa. Pero Europa lleva un paso por delante. La próxima cumbre de la Unión Europea no tratará sobre el ahorro, sino sobre el crecimiento. Más próximo a la línea francesa. No se puede perder tiempo con disputas franco-germanas. Estoy completamente convencido de que a pesar de la simpatía o de antipatía, o lo que haya pasado en los últimos meses, ambos son responsables y saben que la Unión Europea necesita una cooperación estable y duradera de los dos países, que son la base de la integración europea. En el pasado, Alemania y Francia siempre se pusieron de acuerdo. El cristiano-demócrata Helmut Kohl y el socialista François Mitterrand. El conservador Jacques Chirac y el socialdemócrata Gerhard Schröder. Por su carácter, el señor Hollande tiene paralelismos con Merkel. Es un hombre pragmático, responsable y a la vez un político tranquilo. La campaña y la celebración electoral ya pasaron. Cuando pase la resaca, volverá el día a día político. El nuevo líder francés tiene poco margen para desarrollar sus propias ideas. Pero también, esta vez los franceses y los alemanes se entenderán.